Pedió, pedió un piquito que chimba se siente su boca De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me toca El reggaetó la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, city El reggaetó la pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city D-City